que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les doy la bienvenida a todos ustedes aquí a mi canal crypto play game donde estamos subiendo vídeos frecuentemente de lo que son hydro, de lo que son juegos nft, de lo que son proyectos de criptomonedas que nos parecen a nosotros interesantes y los compartimos acá con todos ustedes de plano mencionarles o pedirles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendientes de todos esos vídeos todos esos juegos que vamos a traer frecuentemente a lo que es acá el canal y también recordarles que se pueden suscribir o mejor dicho unir al canal de telegram donde estoy subiendo otras cosillas por allí aparte que no comparto por acá por lo que es el canal y lo comparto por allá así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy ven amigos hoy les traigo un nuevo proyecto un nuevo juego nft llamado cat versus alien este obviamente es un juego que va a estar en telegram bajo la red de tom pero acá en su página tenemos toda la información respecto a este proyecto vamos a traducirlo un momento a lo que es el español menciona acá juego de defensa y supervivencia en telegram si cat versus alien es un juego de defensa inactivo disponible en la plataforma de telegram y en este juego los jugadores deben sobrevivir a los ataques de monstruos alienígenas invocando formidables soldados felinos para crear una fuerte barrera defensiva tenemos acá un poco de lo que es el logro del juego si de la historia de los métodos que vamos a encontrar dentro de él como es este la parte social la parte de clasificación lo que es una tienda dentro del mismo juego sí pero todo eso lo vamos a ver dentro del juego más adelante que tenemos lo que es el mapa vial en lo que respecta al mes de julio que es el mes donde estamos ellos han implementado lo que es el modo inactivo y fusión versión 2.0 algunas misiones diarias han colocado algunas campañas de recomendación y una tabla de clasificación en la versión 1.0 en agosto que el mes que viene van a colocar algunos logros si este van a hacer algunas estrategias verdad unas alianzas o partners en este caso con otros proyectos para así este avanzar y ponerse un poco más fuerte lo que es el proyecto de cat press alien si el crecimiento de la comunidad y algunos estrategias verdad en anuncios de inversores si tenemos acá lo que también en septiembre van a colocar lo que es el fondo de tesoro actualizable las órbitas espaciales que eso lo vamos a ver un poco más adelante en lo que es su white paper si en el cuarto trimestre van a colocar lo que es personajes 3d participación en los ingresos de los jugadores de la oje actualización de la infraestructura integración de la billetera dentro del juego y en el 2025 van a seguir agregando otras cosas estas más que van a volver más interesante lo que es este proyecto tenemos lo que son sus redes sociales como su telegram y su twitter pero antes de ir a sus redes sociales como siempre les menciono debemos leer lo que es su web porque si le damos clic acá donde dice dot nos va a llevar al web paper de ellos donde obviamente vamos a encontrar más información acerca de lo que es el proyecto si de plano nos va a mencionar un poco de lo que mencioné anteriormente un poco de lo del juego aquí tenemos lo que es los primeros pasos verdad nos menciona de cómo vamos a poder nosotros jugar vamos a poder entender lo que es el juego y aquí nos va explicando un poco verdad de cómo qué es lo que vamos a hacer dentro del juego cómo vamos a ir avanzando y todo eso si tenemos lo que es una tabla de clasificación como todos estos juegos ahora tenemos que ir rankeando debemos ir subiendo de rango para ir este poder obtener más token a la hora de que salga el hidro porque obviamente es un play to hidro si tenemos lo que es las misiones vamos a tener misiones diarias donde vamos a poder ir ganando diamantes que estos diamantes van a ser vitales para lo que es el lanzamiento del hidro aquí tenemos lo que es la piscina del tesoro verdad que eso lo han implementado el mes que viene como les mencioné en el robot mat si y básicamente nos menciona que el fondo del tesoro sirve como lugar de almacenamiento del oro que los jugadores recolectan sin embargo tiene un límite de capacidad específico cuando el oro excede esta capacidad el fondo no puede aceptar más lo que hace que el excedente se pierda los jugadores tienen la acción de reclamar oro del pozo cada 30 minutos de su último reclamo y también van a mejorar el fondo del tesoro permite a los jugadores ampliar su capacidad de almacenamiento y recibir un rendimiento adicional de la mejora tenemos también lo que es las órbitas que lo van a anexar próximamente obviamente van a anexar más información pero por ahora lo que tenemos es que menciona que proporciona varios mapas de órbitas siguiendo el elemento espacial general fuego, hielo, tierra y aire para diferentes mecanismos de recompensa supongo yo que lo que van a anexar más adelante van a ser diferentes poderes ¿verdad? diferentes poderes y obviamente diferentes recompensas van a ser diferentes misiones supongo yo ¿no? todo esto es una suposición tenemos acá lo que es el mapa vial como ya lo vimos anteriormente ahora estamos en lo que es julio que es en proceso y vamos a pasar a lo que es este agosto del mes que viene y van a ir este colocando más actualizaciones y de todas formas esta este white paper lo tienen a disposición todos para que puedan leerlo con más calma y entender un poco más lo que es el juego si vamos a lo que es su twitter el proyecto está muy pero muy reciente lo que tiene son 8490 este seguidores y ellos han piñeado lo que es el post principal y vamos a traducirlo acá y menciona que el lanzamiento oficial de cat vs alien play to hydroth nos complace anunciarlo juega hasta hydroth, empárcate en tu viaje hacia la casa alienígena, descubre tesoros ocultos y lucha por el primer puesto en la clasificación, tu aventura comienza ahora, extendemos nuestro más sincero agradecimiento por tu apoyo y entusiasmo durante la fase beta, tenga en cuenta que todo el progreso anterior se restablecerá y los participantes de la prueba de eliminación recibirán sus recompensas en consecuencia, prepárate para experimentar el juego completo con nuevas y emocionantes características y recompensas, obviamente tuvo una beta anterior verdad donde las personas que participaron los recompensaron si ellos acá más adelante por acá hay otro post donde se mencionan de la season 1 del play to hydroth, que es el que estamos comenzando verdad, que yo les traigo acá en este video, ellos van a lanzar 10 millones de token WCAT verdad, que obviamente este no es el token real, simplemente menciona acá, recuerda que WCAT es crédito para retirar el token cat más tarde o más adelante este play to hydroth tendrá una duración del 15 de julio, o sea desde el día de ayer hasta el 21 de julio hora UTC, así que estén atentos y prepárense para jugar y ganar a lo grande, pero entonces hemos empezado lo que es la season 1 del play to hydroth verdad, y estos token que ellos no van a dar, no va a servir más adelante para poder retirar lo que es el token real este es un juego muy parecido a lo que es uno que ya traje anteriormente, que todavía está en su fase de hydroth que es captizen, si, así que es muy pero muy similar, pero vamos a lo que es la explicación del juego como tal bien, estando aquí en el canal del telegram oficial, si, ellos ya han empezado a hacer algunos partner cheats por acá han hecho partnership con Siriuspad, que es otro proyecto también, verdad, y eso es importante para el proyecto de Cat vs Alien también porque así van fortificándose y este se va haciendo más grande lo que es el proyecto como tal ellos acá también en su canal de telegram tienen un Cicli, un Ciali, verdad, donde nosotros vamos a tener que hacer algunas actividades bueno, vamos a darle clic acá para que puedan verlo mejor, si, un Cicli, son algunos tipos de tareas extras que nosotros podemos hacer, verdad como seguirlo en Twitter, unirnos a su canal de telegram, darle like y retweet, visitar lo que es el documento de Cat vs Alien entrar lo que es al juego, tenemos acá otras actividades, verdad, de algunos posts de Twitter que debemos darle like, retwittear y esto obviamente nos va a sumar este punto en el Cicli como tal, para posteriormente ser elegidos por ejemplo acá el top 100 va a tener lo que son 8000 diamantes, oye si, del 101 al 500 son 4000 diamantes, del 501 al 1000 son 2000 diamantes y esto obviamente, estos diamantes son importantes dentro del juego, para poder mejorar algunas cosas dentro del juego y también al tener diamantes vamos a poder también intercambiarlos por lo que es el token del proyecto como tal así que este Cicli o esta campaña va a estar disponible desde hoy, 16 de julio hasta el 30 de julio así que también podemos aprovecharlo, mencionando acá también que ellos en la beta anterior recompensaron a algunas personas, ellos subieron el documento de las personas que recompensaron, verdad con lo que es diamantes, verdad, entonces es bueno tener en cuenta esta campaña también en cuenta sin embargo, bueno vamos a lo que es el juego como tal bien, aquí estamos de lo que es dentro del juego, si, lo pueden ver, es muy parecido al que les mencioné anteriormente que es Captizen, es básicamente la misma dinámica tenemos acá en el medio que anexar lo que son los gatos, verdad cada vez que anexemos un gato, nos va a cobrar lo que es oro, si, obviamente cada gato va a costar más, si, más oro y aquí simplemente lo que vamos a ir fusionando gatos con gatos y ir mejorando, si, a medida que nosotros vamos fusionando los gatos, vamos a ir subiendo de nivel, vamos a ir mejorando el gato, obviamente va a tener mucho más poder el gato que tengamos con mayor nivel, si, y básicamente eso es lo que es el juego, vamos a tener algunos boss, algunos bosteos por decirlo así, como por ejemplo este animalito que menciono acá, nos va a dar lo que es una velocidad verdad, máxima, con 400% de profit y lo vamos a tener de forma free cada una hora y diez minutos, yo tengo que esperar eso pero creo que es un aproximado de dos horas, porque ya yo había claimado uno free, así que yo creo que es cada dos horas nos van a estar dando este bosteo, verdad, vamos a tener otro bosteo donde nos van a estar dando oro cada cierto tiempo creo que es cada media hora, que nos van a estar dando cierta cantidad de oro y nosotros debemos ir este recolectándolo, si, aquí tenemos lo que es el oro y aquí tenemos lo que son los diamantes muy importante antes de todo, debemos irnos a lo que es la sección social nos vamos hasta abajo de todo y debemos conectar lo que es nuestra wallet, si, muy importante, por qué porque es donde vamos a recibir lo que son los futuros tokens del hidrot, si, vamos a recibir allí ya que estamos en esta sección, vamos a tener algunas tareas diarias, obviamente dentro del mismo juego donde debemos por invitar a alguna persona, nos van a estar dando lo que son algunos diamantes por un logeo diario nos van a estar dando diamantes, por seguirlos en twitter nos van a estar dando diamantes por retwittear un poco, nos van a estar dando diamantes, básicamente son tareas sociales, verdad por suscribirnos al canal de telegram, a su grupo de telegram, nos van a estar dando entonces algunos diamantes extra, verdad, este es un evento aparte, este es Sirius Tab, este es otro proyecto pero al realizarlo, nos van a estar dando diamantes también acá, tenemos acá una sección de Archivements, verdad donde también nos van a estar dando algunos diamantes, lo que no entiendo muy bien es si es que yo tengo que pagar esto para que me puedan dar el check-in y dar los diamantes, si es así, no lo recomiendo, verdad ya que no queremos invertir dentro del proyecto, sino que simplemente queremos participar en él y queremos obtener lo que es el airdrop, verdad, que es lo más importante, si y acá, bueno, tenemos la sección de poder invitar amigos, simplemente le damos acá Invite Friends y vamos a poder invitar a los amigos que nosotros queramos, sean vecinos, conocidos, amigos familia, todo tipo de personas, podemos invitarla, pero básicamente el juego es este verdad que vamos a reclamar entonces más monedas, creo que no es cada media hora, creo que es cada 5 minutos nos van a estar dando diferentes monedas, nos van a estar anexando también gatos de forma automática y nosotros debemos fusionarlas normalmente, verdad, e ir subiéndolas de nivel, es tan simple como eso tenemos acá la sección de Shop, esto bueno, básicamente pagando, así que bueno, no vamos a mencionarlo tenemos acá lo que es el ranking, verdad, es un ranking de lo que es la tabla de clasificación, verdad donde debemos ir subiendo de clasificación, verdad, plata, oro, platinum, verdad, como la mayoría de juegos de Telegram que hemos visto si yo por ahora estoy en Silver, así que bueno, estoy en la posición 647.000 el proyecto está avanzando demasiado rápido, verdad, ya hay muchas personas dentro del mismo proyecto tenemos una sección aquí de Shop, donde vamos a poder ir comprando por algunas monedas, gatos de los niveles que nosotros necesitemos por ejemplo, si yo compro este de nivel 3, verdad, ya no tendría que pasar funcionando uno de nivel 1 contra otro de nivel 1, sino que ya tendría uno de nivel 3 y lo fusiono de una vez con otro de nivel 3, ya tendría uno de nivel 4, lo funciono con este el 5 con el 5, ya tengo aquí uno del 6, uno del 7, verdad, y básicamente es eso no me voy a extender mucho porque la dinámica es muy muy sencilla acá tenemos este amiguito que no lo recomiendo, no van a estar dando lo que es 140 gemas pero debemos pagar 0.25 centavos, así que no, no es recomendable, aquí ya nos vamos a obtener este recompensas gratuitas, así que bueno, básicamente este es el juego el que le quería traer acá, espero que les haya gustado, si fue así suscribanse al canal, apóyeme con un like déjenme un comentario de que les pareció el proyecto, verdad, y este si tienen algún otro proyecto que me lo quieran mencionar, me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles, me despido y nos vemos en otro video ¡Gracias!